Soy uno de los integrantes del equipo DeepGreens. El equipo DeepGreens está conformado por estudiantes y un servidor de parte de la UNAM y cinco ingenieros de la División de Inteligencia Artificial de Intel en Estados Unidos. Y participamos en un reto internacional organizado por la Universidad de Wagen en Holanda, en donde tenemos que aplicar algoritmos de inteligencia artificial para cuidar un cultivo de pepinos usando un invernado de alta tecnología. En la primera etapa, donde había 15 equipos de todas partes del mundo, competimos en una competencia virtual a distancia, en donde tuvimos la fortuna de terminar en primer lugar. Haber ganado este primer lugar nos dio un boleto para la segunda etapa. La segunda etapa son solamente cinco equipos. De estos cinco equipos se nos asignó un invernadero de alta tecnología en Holanda, en donde tenemos que instalar nuestros sensores y a distancia computadoras de Intel en Estados Unidos tienen que cuidar del cultivo. Nuestra participación, la participación de la UNAM, sobre todo en esta segunda etapa, consiste en programar un invernadero y un cultivo de pepinos virtuales. Y este software va a servir de entrenador para los algoritmos de Intel. ¿Quién va a ganar? El objetivo es producir la mayor cantidad de pepinos gastando la menor cantidad de recursos. Y ahí está la importancia de este reto. Se nos están acabando los recursos, pero necesitamos producir más comida y que sea comida de calidad, digamos verduras frescas. Entonces necesitamos no gastar agua, no gastar mucha electricidad, no gastar gas, ni nutrientes, ni mucho bioxido de carbono. Y que nuestra estrategia sea escalable. Creo que es muy importante que los profesores y los doctores en general que participan siendo maestros en la UNAM inviten a los alumnos a ser parte de este tipo de proyectos, ya que a veces nosotros estamos muy interesados, pero no hay como un tipo de comunicación o un canal. Y yo creo que la UNAM hace una grata diferencia en este tipo de proyectos, ya que se abren este tipo de canales y pues para mí es un orgullo representar a la UNAM. Y es un orgullo representar al país también. Me gustaría mucho estudiar en esa universidad justo o en otro tipo, bueno, en otras universidades fuera del país. Me gustaría salir y aprender cosas nuevas y pues seguir hacia el camino de la investigación, estudiando un posgrado. Pero eso sí creo que es muy importante, que creo que falta mucho la unión de las empresas con las instituciones. Que por ejemplo en Holanda, justo de donde viene el reto ocurre, pero que aquí no. Entonces me gustaría también reforzar esa parte, no solo irme a la investigación y ya toda la vida. Porque yo creo que si siempre nos vamos a buscar afuera, lo que a veces no podemos encontrar aquí, entonces nada, no existe ningún progreso. Y eso a mí me duele mucho, porque siempre existe esta típica fuga de cerebros que no para. Y pues si nosotros nos están apoyando como universidad o como gobierno, creo que está también nuestra responsabilidad para volver aquí y poder entonces desarrollar lo que hemos aprendido afuera. Si no, no sirve de nada.